Oye dime, que ese final te decidiste A decirle que no quieres seguir más con él Y explícale de una vez, que en su lugar ya lo cumplí Dile que tú ya no vas a volver, que lo de ustedes quedó en el ayer Que ya encontraste a otro que te hace lo que nunca consigue hacerte Dile que tú ya no vas a volver, que lo de ustedes quedó en el ayer Que ya encontraste a otro que te hace lo que nunca consigue hacerte Ve y cuéntale lo que sucedió anoche, te hacía mía en las estrellas, te hacía ver Con ti no no lo veo, lo que yo sí lo ve, te hacía mía por toda la noche bebé Son las tres de la madrugada y él te llama, no esté preocupada Dile que ahora no puede, que estás en mi cama, que es tarde, que mañana lo llamas Tienes que asimilarlo, tú ya te fuiste de su lado Encontraste a alguien que no te quiera el resto, que está siempre contigo, yo no te dejo de lado, no Oye, él se cría más de lo que él, para ti no era suficiente, por eso ahora estás conmigo, muy diferente Dile que tú ya no vas a volver, que lo de ustedes quedó en el ayer Que ya encontraste a otro que te hace lo que nunca consigue hacerte Dile que tú ya no vas a volver, que lo de ustedes quedó en el ayer Que ya encontraste a otro que te hace lo que nunca consigue hacerte Dile que ya quedó en el pasado olvidado, que ya no hay vuelta atrás, no Que lo escrito de esa historia se borró, que por mal hombre decidiste renovarlo Cuando ella no sabe qué hacer, me llama al ser Quiere que vaya a buscarla otra vez, que la saque de su casa Y su marido sabe que peligro, pero a mí que me atrae No hay solución, esto ya se convirtió en una adicción Cuando nos vemos, me matan las ganas de entrar en acción Es el deseo de comernos que nos atracó Ahora solo pienso, te quiero para mí Que se joda ese cabrón, te hizo infeliz Yo te llevo a otro mundo, ven a mí No te demuestro lo falso, baby Dile que tú ya no vas a volver, que lo de ustedes quedó en el ayer Que ya encontraste a otro que te hace lo que nunca consigue hacerte Dile que tú ya no vas a volver, que lo de ustedes quedó en el ayer Que ya encontraste a otro que te hace lo que nunca consigue hacerte Gracias, ma Dile que tú ya no vas a volver, que lo de ustedes quedó en el ayer Gracias por ver el video